Buenas tardes, muy buenos días, miren aquí ya acabando con la limpieza de la bodega, ese es el alimento para mañana, para echar mañana en la mañana, ahí está, la escoba allí está, ahí está ya todo, miren la báscula donde se pesa el alimento, ya todo se ve, miren la diferencia, ya está más ordenado, más limpio, miren, ahí se ve, salieron tres costales llenos, no los quise mostrar porque pues bueno, pero pues mucha, mucha sociedad, los costales ya viejos, ahí se quedaron, ahí está todo, miren para que vean, ahí se ve, todo muy bien ordenadito, aquí está, miren, esto, esto es lo que hay que hacerlo cada que uno hace revoltura, hacer limpieza, miren ahí está todo ya bien ordenadito, todo ya no estaba como estaba, ahí en el video se van a dar cuenta, como estaban los costales viejos que ya, que ya dejamos aquí, unos botes, ahí está también la limpieza de allí, también aquí ya se mantiene limpio, miren ahí está, ya está al fondo, esas son las caballerizas, esas son las caballerizas, bodega de esto, todo esto usa, de las vacas, allá adentro en la bodega de allá, esa parte de allí, está el alimento de los caballos, este es todo lo de las, lo de las vacas y borregas, acá de este lado ahorita les muestro lo de las borregas, pero miren, ya cambió todo, si se ve, ya no es lo que se veía, la bodega se amplió, ahorita voy a cambiar de dirección para que vean, miren cómo se amplió la, la bodega, o sea, ustedes vieron cómo estaba todo este tiradero allí, ahí se ve, miren, guapísimo todo, ordenadito, ya quedó, aquí se acomodamos el alimento, ya aquí lo acomodé en esta zona, de aquí, estibadito, bien acomodado, ya no está tirado ahí en el piso como estaba, ahí está, miren, este es lo de los borregos, aquí está, van a hacer su alimento todavía, los minerales, ahí están los minerales, el alimento de los becerros para mañana, en la mañanita, aquí ya nomás lleguemos y ya, ya este, vaya a echar a desayunar, bueno, ya vaya a echar yo a desayunar en la mañanita temprano, y este es el cri, que es de los becerritos, este es el becerritos, lo que se les echa al 100%, aquí está, miren, ya se los he mostrado, aquí está el alimento, todo este es el, el cri, miren, alimento peletizado, eso es lo de los becerros, pero ahí está ya todo bien ordenado, miren, el carrito ya no estaba ahí donde arriba de los costales, ya quedó todo muy bien, pues bueno, ahí está, miren, todo muy bien ordenado, vale, pues bueno, espero les guste, un abrazo enorme, saludos y bendiciones, y mucho éxito, pásensela súper, que la magia del éxito y sus deseos se cumplan, ok, pues ahí está, miren, no dejen, no descuiden sus bodegas, no las, así, no dejen que se hacen revoltura, limpiar donde va a ir, remover los costales para volverlos a acomodar, para que limpiar y hacer la limpieza nuevamente, para que no, no se ensuci, la verdad, no van a tener problemas de ratones o de otras cosas, de verdad, les recomiendo la limpieza de sus bodegas, para que, pues bueno, es la, es la, la, lo bonito que se ve, así que llegue personas y vean sus bodegas limpias, las vean ordenadas y no se vea todo tiradero, la verdad, esto es magia, miren, así hay que tenerlas, yo me fui 20 días, me fui 20 días y, bueno, fue el descuido que se pasó aquí, que es tiradero de costales, todo, fueron 20 días sin estar yo aquí en el rancho, pero no pasa nada, o sea, ven, se ven, se arregla y se, se hace, yo me dediqué hoy a hacer la limpieza, ellos se dedicaron a echar de comer, yo nomás me pasé aquí haciendo la, la bodega, entonces, pues es una con otra, ¿vale?, o sea, las personas apoyan, todos nos apoyamos aquí, si algo se descuida, se hace, ¿entienden?, no, no pasa nada, o sea, pero hay que hacerlo, o sea, uno u otro lo hace, aquí ahorita me tocó a mí, para la otra le toca a otra persona, pero le va a tocar menos, ¿me entiende?, pues bueno, eso es lo que quería que vieran, saludos y bendiciones y mucho éxito, aquí estamos, pásensela, súper, un saludo a mi jefa, hasta allá arribota, hasta allá arribota, saludos, jefa, ahí está, vale, saludos y bendiciones, ah, también, este, si me pueden apoyar con SuperTanks, también les recomiendo que lo compren, vale, ahí estamos, ahí está el alimento Cree, la marca del alimento, también muy buena, carne lechero, ahí está, miren, este es el, el, el alimento que estamos dando para los becerritos, vale, esa es la, la marca, este es el, este, pero ya no se ve, pero, bueno, este es el, lo que damos, de comer a los becerros, ok, pues bueno, los dejo con este alimento aquí, y, se pásensela, súper, ok, un abrazo enorme.